¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos he matado ya? Vale, esos tres de abajo no cuentan porque venían del episodio tutorial. ¡Yuju! Una página entera y me sobra uno. ¡Perfecto! Vale, y lo que es mejor que no puedo pasarme el juego a estas alturas. Vale, apareció un ovni de la hostia y del copón. Creo que se debería ver en el mapa. Eso. Así, pequeño, ¿sabes? No sé cómo no altera la gravedad del planeta. Es imposiblemente grande. O sea, no puede existir una cosa así. No es normal. Y quieren que derribemos eso seguro. Ya veremos cómo. Eh, vale. Tengo que construir cosas nuevas. ¿Por qué? No, un momento. No llegué a investigar... Ahora que tenemos a los alienígenas contra la pared, creo que veremos al fin de qué pasta están hechos. Personalmente no espero menos que pura desesperación en su resistencia. Han invertido demasiado como para rendirse sin pelear. Mejor no le toques los huevos a los alienígenas porque con ese pedazo de nave... Vale. La cosa es que quería investigación. ...esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Y no me vas a decir nada de lo otro que es más. Vale. Investigación. Ahora tenemos que investigar muchas cosas. Esto es la prioridad. Ahora mismo no me corre prisa. ¿Por qué? Porque investigar esto me va a dar un nuevo sitio que tengo que construir. Pero para que ese sitio me sirva para algo necesito tener un soldado con poderes siónicos. Eso es lo que... Por lo que me mataron a la tía esta es la putada. Porque ahora no puedo avanzar en la historia. Esto es obligatorio para la historia, pero para poder luego hacerlo, poder ir a la misión final, digamos, que es el OVNI ese. Es un spoiler que no sorprenderá a nadie, imagino. Necesito tener un tío con poderes siónicos. O sea que estoy jodido. Vamos a... ¿Cómo demonios le hacéis la autopsia a esto? Si se puede saber. Esta unidad de fuerte blindaje está totalmente mecanizada. Aunque aún no estamos seguros de si contiene algún componente orgánico. Por partes, imagino, y espero. Vale, pues hoy tendré que dedicarme a investigar, investigar, investigar. Tengo 198 créditos que no sé en qué gastarme todavía. A ver, fundición. Hay algo de la fundición. Como por haber, a ver, esto debería hacerlo. Porque a la siguiente misión voy a llevar bisp, sí o sí. 100% asegurado que voy a llevar algún bicho volador de estos o terrestre. Venga, voy a hacerlo ahora que luego nunca los hago. Mierda, mi energía. Un momento. Estamos haciendo trabajar a los chicos de la fundición. Les haré saber que tiene un nuevo proyecto listo para la producción. No le he cagado, ¿verdad? No dije que tendría que crear un generador. Ah, vale, tengo un generador de Lerio en marcha. Vale, bien, perfecto. Pronto lo construiré. Eso es bueno. Debería hacer hueco. ¿Qué necesito? La sala nueva. Que la pondré por aquí, supongo. Aquí o por aquí, me da igual. Toda esta parte utilizándolo para las cosas del... Sí, por aquí podría construirlo incluso. La siguiente sala que tengo que construir. O sea que no hace falta que escape nada por ahora. Necesitamos comprar algo. Un blindaje de Kitina no vendría mal para que la gente sobreviva. Pero esto siempre lo puedo hacer en el último momento antes de ir a la siguiente misión. O sea que por ahora puedo guardarme el dinero. Creo que me voy a guardar el dinero. Uh, otro bisbolador. No sería mala idea. No, voy a esperarme porque dentro de un día se estudia lo que vamos a... O sea, vamos a hacer las investigaciones. O sea que supongo que las investigaciones las podría ir haciendo. Espero. Una última cosa. ¿Quién está de baja? Por sí, misiones inesperadas. El asalto y los dos apoyos. Vale, este en dos días vuelve a la acción. No debería ser un problema. Y lo de los satélites. Como pueda... Tengo uno disponible nada más. Necesito comprar tres más. No me corre prisa hasta que no tenga eso. O sea que... Investigar. Vale. Eh... Ah, mira. Se pueden... No sé exactamente qué es eso. Pero creo que es para que las cosas vayan más rápido. Vamos a hacer el autopsial etéreo que es muy extraño. Dos días. La primera al mutón de élite. Vale. Así tiene la misma minimación que el mutón y que el berserker. Vale, bien. Ahora, cosas que tengo que hacer. Me debería capturar un... ¿Cómo se llaman los más chetos estos? Eterio. Creo que se llama así. Tengo que capturar un etéreo. Y... Necesito a alguien con poderes siónicos. Si no, no puedo ganar. Vale, bien. Hemos investigado esto. Crédito de investigación. Tecnología de armas. Bla, 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 bla. No sé exactamente qué ventaja me ha dado, pero bueno. Eterio. Este espécimen parece estar en lo alto de la jerarquía alienígena. Y por buenos motivos. Tal y como probablemente ella haya visto, su forma física no es en absoluto adecuada para el combate. Sin embargo, estos ancianos cuentan con una increíble reserva de energía siónica a su disposición. Lo que explicaría por qué las demás especies se someten a ellos. Porque los controla la mente. No es difícil de adivinar. Vale. Bien. He terminado eso. No tengo que mirar nada más. Comandante, debería echar un vistazo a esto. Acabamos de detectar un nuevo contacto gigantesco. Estamos recibiendo una señal de enorme potencia. Sea lo que sea, debe de ir cargado a tope. Hemos de esperar una fuerte resistencia. Uff. No... No... Es necesario. Vamos a ver. Si lo tiro, puedo ver qué hay dentro. Porque es muy grande. Va a ser jodida. Uy, solo tengo un cuervo. No sé si voy a poder. En Asia no les va a sentar bien esto. Pero no creo que vaya a poder tirar a este ovni. Con un cuervo normalito. Si ni siquiera le alcanzo. Vamos, corre. En persecución. No tengo ventaja siquiera, ¿no? Sí, esta misión no va a llegar a ningún lado. Nos están destrozando. Vale, sí, sí. Hasta luego. Uy, casi. Me, 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 como corre. Vale, bien. No puedo matar a ese ovni. De ninguna de las maneras. Eso va a ser pánico para Asia. ¿Cómo va Asia? Vale. Ahora tiraré... Luego tiraré... Luego tiraré satélites cuando pueda. Este final de mes va a ir pillado por los pelos. Esto es malo. Porque tampoco tengo dinero para crear más... Bueno, sí, en teoría sí que podría crear más naves. Más Firestorm. Pero no, ni siquiera tengo el dinero ahora mismo. Me faltó algo por vender antes de nada. No, 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 no. Me aseguré bien de eso. Vale. Vamos a buscar actividad. ¿Qué es esto? 125 nada más. Me estás estafando. Los fragmentos de armas... Están bastante... Escasean. Al final acaban escaseando cuando te puedes hacer armas. O sea que... Te los voy a dar, pero... Porque necesito el dinero como nada ahora mismo. Bueno. Hemos ignorado un OVNI. Todavía no ha habido repercusiones, pero las habrá. En algún momento. Vale, ahora. Con este dinero. ¿Qué hostias hago con este dinero? Debería hacer satélites. Para... El final de mes. Debería asegurar esos tres satélites ya. Algo más que quería hacer. ¿Por qué se me olvidan las cosas? Hombre, los aviones evidentemente. Pero eso hasta el mes que viene me parece que no va a haber huevos a hacerlos. Pues son caros. ¿Alguien le falta arma? Creo que no. Creo que las armas ya las tengo hechas. Me faltarían las armaduras arcángel. Son prácticamente como armaduras pesadas, pero un poquito mejores y pueden volar. O sea que ahora mismo puedo pasar sin ellas. Lo de volar no lo utilizo tanto y a esta siguiente misión voy a llevar robos. Estoy seguro que me falta algo, pero ¿el qué? No sé. Supongo que podría esperarme al auto ser el Eterio. Escudo mental. Este objeto es bueno. ¿Por qué? Porque consigues que no te... No te controlen la mente. Si no te controlan la mente también te sube también la voluntad luego y puedo hacer que gente nueva se convierta en soldados de estos guays. Con poderes mentales para poderme pasar el juego. Que es una cosa que ya no sé si lo podré hacer. Vale. Esto debería hacerlo. Pero por otro lado me voy a esperar. Porque no lo aseguro, pero a lo mejor me parece que cuando... Vale, sí. Es muy probable que cuando estudie esto, aunque no lo aseguro porque no me acuerdo bien del todo, la verdad, empezaron a salir más ovnis de estos lilas, de los violetas, de los que hemos tenido que derivar a uno para conseguir ese objeto. Creo que salían más, con más Eterios. Y no es divertido. Esas naves son ya bastante chungas. Vale. En la Academia de Oficiales me faltaba por comprarlo de nuevo colega. Que no sería mala idea acabarlo comprando en algún momento. Porque puede que los soldados, si los que contrato nuevos sean ya de rango 2 o rango 1 en realidad, sí, porque empiezan como novatos sin clase, empiezan ya con clase, a lo mejor me vienen con más voluntad, a lo mejor puedo intentar hacer algo ahí para que alguno me suba de nivel. Lo ideal sería que en alguna misión me dieran algún recluta nuevo, de rango super alto, que esos vienen con mucha voluntad y esos a lo mejor se me convierten en lo que quiero. O sea, a lo mejor consiguen los poderes. Diez días. Vamos a comprar las cosas antes. No, me voy a guardar el dinero por si acaso. Por si veo que me falta algo en realidad. ¿Por qué mientes? Vamos a ver. Primero, los satélites. Los tres satélites. Qué dolor de bolsillo. Porque en cuanto tenga el nexo creado, los tengo que lanzar inmediatamente para cubrir el resto de zonas y que me den más beneficios. Y más ventajas. Lo den por lo demás, ya nada. Soy pobre otra vez. Bien, no sabía que tenía uno de estos reparando, menos mal que está reparado. Tenía los dos que... Ah, no, este es el avión. No han venido, ahora van y no vienen. Y no ha habido repercusiones por el otro ovni. Cojonudo, y me han descontado 19 créditos. Perfecto. Me los podían descontar antes, oye, pero no. Me los descuentan después, por algún motivo. Me lo devuelven. ¿Qué hacer? Podríamos mirar lo bonito que está todo. Siete días. Pero ya tenemos energía. ¿Hay algo más que tenga que hacer? Que no se me olvide antes de nada. No, no. Ya solamente puedo hacer satélites y energía, básicamente. Porque talleres y esto ya no me hacen falta porque tengo todo lo necesario por ese lado. Seguir buscando actividad. Tres científicos, vale. Esta recompensa es una mierda. Este ahora no, de verdad es no. Nunca. Te dan por culo. No necesito a los científicos para nada y eso lo necesito para hacer naves. Que dentro de poco tendré que empezar a hacer más. El consejo solicita conexión directa por un canal seguro. Hola. Y me podías dar... Son unos cabrones. Usualmente me dan algún soldado. Esta vez no. Vale. Ah, desactivación de bombas. Estas son, entre comillas, fáciles. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Nota mental. Los ovnis no pueden desactivar bombas. Los robos. Así que ya veré que... Ya veré... Seno lo envié a lo de ver si tenía poderes o no. Es una cosa que tendré que comprobar después. A lo mejor lo llevo a esta misión solamente para ver si va subiendo de voluntad o algo y a lo mejor tiene poderes en el futuro. Espero. Bueno, voy a cambiar el equipo como siempre y ahora nos vemos. Vale, ya hemos vuelto. A ver, el equipo que voy a coger va a ser un equipo muy raro. Lo primero. Toda la gente que haya que subir de nivel. A todos. Los he traído. A los dos apoyos. Al asalto. Al pesado no. Le falta nada más que un nivel para llegar al máximo nivel. Y ese tío ya ni siquiera va a conseguir los poderes. Seno a lo mejor sí que podría conseguir los poderes, me parece. O sea que los he traído a todos los novatos y a B. Porque B está cheta y tiene la invisibilidad así que no me preocupa mucho. No creo que la vayan a matar en el campo de batalla, aunque mejor no lo digo muy fuerte. Y el relámpago por si acaso. En esta misión, como es una misión del consejo, no es de ovni. No van a salir etéreos. Al menos que yo sepa, nunca me salió ningún etéreo en misiones que no eran de ovnis. Pero aún puede salir gente bastante borrica. Así que por si acaso me llevo al relámpago para recibir balas. Ya que no hemos metido al pesado, que haya uno delante para cobrar. No sé si tendría que haber traído a los tres campers a esta misión. Prepárense para el aterrizaje. Nos dirigimos a China en la próxima operación. Y ya está. Eso es todo en la descripción que vamos a oír del jefe central. Me pueden haber dado recompensa en soldado por esta misión. No tenemos mucho tiempo esta vez. Los alienígenas se han puesto a cargar un artefacto explosivo por los alrededores. Tenemos que localizar esa bomba y desactivarla antes de que sea demasiado tarde. Y como no, esta vez creo que tenemos menos tiempo. Los alienígenas están utilizando algún tipo de nodos de energía portátiles para cargar su bomba y prepararla para la detonación. Esto ya me lo explicaste una vez. No sé por qué me lo estás explicando otra. Pero vale. Vale, B. Vamos a darnos un... No hay... Perdón. No hay mucha presa en realidad. Vamos a ver qué tenemos por delante y luego ya desactivamos las cosas. ¿Sirven como cobertura estos dispositivos? Sí. Perfecto. Aunque ya digo poco a poco. Vamos a ver primero lo que hay. O vamos a ver absolutamente nada como normalmente. Si lo tiro aquí delante del coche... Supongo que podré ver más o menos un rango decente. ¡Absolutamente nadie! No sé por qué no me extraña. Bien, tú desactiva. Vamos a conseguir la mayor cantidad de tiempo posible que podamos. A ver, aquí no verás a nadie, ¿verdad? No falla. Vale, bien. Son... Vale. Bueno, son de estos. Hombres delgados a estas alturas no me preocupan tanto. Camper. Mira qué bien. Mira qué nivel más bonito pasa a subir. ¿Tienes más posibilidades? No. Venga, cierta. Anda. No seas malo. ¡Hala! Qué cheta está el arma, vale. Vía está oculta. ¿Dónde está? El otro está en una cobertura solamente parcial. Tiene bastante vida porque él tiene la mejor armadura del juego. O la más pesada, por lo menos. Así que... Ese tío está bien. Vamos a llevar esta para acá. El otro apoyo... Joder, qué poco movimiento. Aquí no creo que vaya a haber nada, pero bueno. Efectivamente. Efectivamente. Y el robot este ya está tardando en salir volando. A ver. Llama la atención lo más que puedas. Puedes avanzar un poco más. Puedes avanzar un poco más. A lo mejor si vuelas más bajo. Qué bien se controla esto. No, tendría que haber echado tan para adelante. Pero son todos hombres delgados. Bien. Con los hombres delgados puedo. Algún tonto en guardia. Menos mal que he traído... Un momento. ¿Tiene reflejos lámpagos? Sí. Menos mal que he traído el asalto. Bien, venga. Y si tienen que disparar para arriba, en teoría no le van a dar ningún coche. Todo ventaja se ha traído al bicho volador. ¿Para qué va a fallar? Pudiendo acertar. Ahora aún tenemos tres turnos. Podemos tomarlo con calma. Los cabrones saben coger sus objetivos bien. Ahí hay al robot. Ni puto caso. Bien. Vi. Sé que quieres disparar. Pero espérate un momento que el otro también quiere experiencia. Aunque solo vea a uno. Y a lo mejor ni le da. Bien, bien. Luego tengo que mirar su voluntad. Vi. Ahora sí. Ahora todavía no. ¿Quién más puede llevarse experiencia? Tú puedes llevarte experiencia. Y lo vas a hacer aquí atrás. Había otro alienígena, pero no me preocupa demasiado. Tengo la armadura pesada. Lo podría capturar directo. Me serviría para algo. Creo que me darán pistolas de plasma. A ver si me dan pistola de plasma. He hecho correr y disparar nada. Ni caso. No puedo capturarlos después de correr y disparar. Alguien me dijo que a la armadura titán el veneno le daba igual. Debería comprobarlo. Pensaba que era solo el fuego. Tu apoyo. ¿Aquí ves a alguien? Sí. Bien. Joder. No, no me voy a molestar. Desactiva esto primero, que ni siquiera cuesta turno. No sé por qué pienso que sí y no lo hago. Nodo desactivado. Quédate en guardia. Ahora, el que está en guardia no ha visto a mi asalto. Eso es un problema en teoría. O a lo mejor es el que he matado. Probablemente es el que he matado con el camper. O sea que ningún problema. Pero por si acaso. Solo por si acaso. Muévete un poco más para acá. El que está en guardia no ha reaccionado. Debería dejar de tirar tan para adelante. Pero esta gente no son ninguna amenaza. Ninguna. Cero. Y menos con el robot aquí. Solo para hacer esto un poco más rápido. Mata a este que está en medio. 15. Ahora mismo los robots se me han chetado también un montonaco con lo que he investigado. Venga, vi. Ahora sí. Hace el impacto... No, no. Voy a guardarme el impacto crítico. Siempre puede aparecer algún mutón o algo. Le ha vuelto a cambiar el color del pelo a esta. Y al otro también. Qué injusto es esto a veces para los alienígenas. Pero luego recuerdo que en contener la mínima oportunidad me matan a todos. Entonces ya no me hace gracia. Lo bueno es que nos van a dar dinero por esta misión. Dinero. Esta misión vamos a cobrar y todo. Ya que salvamos el mundo por lo menos que nos paguen por ello. Creo que voy a llevar al robot de paseo para adelante. Me lo podrían matar poco a poco. Y si sale algún alienígena un poco más... No inútil. Podría ser jodido. Quedan dos nada más. Tengo a las campers atrás. Está bien. Vamos a irnos de excursión. Vi. Ya sé que quieres matar. Pero el otro también tiene que matar. Y ahora mismo no está en posición de hacerlo. Puede que me arrepienta, pero que le den por culo. Todo lo adelante que puedas. Vale. El siguiente turno sé que puede matar a alguien. Y a mí la voy a colocar mejor también. Y por mejor quiero decir mucho mejor. Esto va a ser un poco... Demasiada fe, ¿no? Sí, demasiada fe. Acércate un poco y luego ya saltas. Ahí tenemos una visión cojonuda. Ahora, travieso. Venga, vamos a intentarlo. Joder. Tener que correr a posta. Bueno, vamos a intentarlo. Y le da igual la peste. Mira tú. Eso no lo ponía en ninguna parte. Y esto... Si no, no. Me parece a mí que no. No. Ahora sigamos desactivando cosas poco a poco. El robot me parece que este turno va a tener que matar a alguien. Lamentablemente para la experiencia de los otros. Pero este tío tiene que morir. Y ahí tenemos al resto de gente. Y la bomba. Vale, solo hay, hombre delgado. Objetivo actualizado. Esa es la bomba. Tienen que aproximarse a ella y desactivarla. Lo de aproximarse lo tengo hecho ya. A ver, tú. Molestas. Ahora, los apoyos me parece que no van a tener oportunidad de subir de nivel. Lamentablemente. Aunque no os preocupéis. Luego salen más alienígenas. Luego salían más... Sí, luego salían más alienígenas. Aunque usualmente son también hombres delgados. Aún así se las han apañado para darle a este, que es lo que quería evitar. Pero han fallado. Algún coche por ahí explotará. Porque ese sonido me lo conozco. ¡Oh! ¿Pero cómo? Por amor de Dios. Bueno, sí. Ponte en guardia todo lo que quieras. Bien. Vi. Tú ya tienes mucho nivel. Dejale a lo otro. Bien. Así me gusta más. Estás abonado al 71%. Y ya has matado a dos. Este, en teoría... Este, en teoría... No, este a lo mejor aún lo aciertas. El siguiente, según la estadística, lo tendría que fallar. Pero bueno. Vi. Luego. Nada, mira, vi. ¿Sabes lo que vamos a hacer contigo? Quedarte en guardia. Si se mueven ellos, es culpa suya. No, 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 no. Vale, esto lo voy a desactivar porque es gratis. Y todavía no tengo para correr. Eso nos dará un tiempo extra. Lo cual es una lástima. No tengo que correr y disparar. Anda, coño, tengo lo de reparar al bisp. No recordé que utilicé esto. Podría curarlo. Ah, no. Todavía no. Cuando me ponga lo de volar, sí. Vas a ser un médico volador de bisp. Va a ser divertido ver eso. No tengo correr y disparar. O sea que ahí no puedo hacer demasiado. ¿Sigues teniendo armadura tocha, no? Venga, coño, échale huevos. Uy, es cierto, reflejo relámpago. A ver si puedo matarlos con los apoyos o algo para que suban de nivel. Que solo por estar en la partida no sé yo. Anda. Lo he desactivado. Lo he desactivado en teoría. Porque eso sigue brillando. Vale, tú no ves nada. Si te pongo, digamos que ahí, tampoco creo que vea nada. Si te pongo aquí. Pesa uno, bien. 56% tampoco es que tenga otra opción. O no. Ah, no. Muchas gracias. Ese coche va a explotar. Y este también. 15 de vida. No me vais a quitar de dos explosiones, ¿verdad? Porque es que no puedo mover ya este. Que es lo más gracioso del asunto. Bien, eso ha sido inesperado. Mientras, no me quiten 15 de vida. Porque sí, vale. Aún me pueden disparar los alienígenas. Los alienígenas me pueden quitar, ¿qué? 6 de vida. 6 de vida. 9 de vida. La explosión me quita 9 de vida. Siendo este juego seguro. Tom puede disparar, ¿no? Vale, hay que reducir su número. Solo para asegurar. No pienso dar ya nada por hecho. Tú vas a matar a ese. Solo por si acaso. ¿Por qué siempre me acabo matando más con los robots que con otra cosa? Es que he tenido que explotar yo el coche en mi turno. He mandado huevos. No le ha dado. Este coche se ha prendido fuego. Pero no ha explotado. Vale, un golpe de suerte. Oh, Dios mío. No me lo voy a creer. Bueno, pues tú. Desactiva esto. Y sal corriendo por ahí. Acércate lo más posible ahí. La bomba está aquí. Viejo chocho. Aunque siga desactivando esto porque el sonido que hace mola. Ahora. Posiciones. Vamos a tomar posiciones porque luego salen más alienígenas y me gustaría que los matara Seno. O alguno de los apoyo. Esta parece una posición decente. Tu posición es bastante regulera, si te digo la verdad. Vamos a ponernos por... No hay ninguno que sea cobertura completa. Este es cobertura completa. Si sale alguno por ahí adelante, a lo mejor puedo cubrir aquí. Tú, 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 tú. Tú estás ahí. Muy bien. ¿Dónde está Seno? Aquí está. Usualmente salen por la zona de la bomba que yo recuerde. Tienen que haber movido a B de sitio. Ahora no puedo subir. No, recarga. Bien, bien, bien. Seno, 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 seno. No puedes subir, ¿verdad? No, porque está bien medio. B. Vamos a tener los campers sin poder hacer disparos de reacción un turno, pero no pasa nada. No sé por qué se pone la música de acción cuando precisamente menos acción... Es cuando menos acción hay. B, ponte, yo que sé, fantasma. Ahora, el resto, en las posiciones que están, bueno, esta posición me gusta ligeramente más. Tú vas a volar más alto porque puedes. Tú vas a activar la bomba enseguida. Ahora vas a desactivar la bomba. Y en este siguiente turno vendrán. Aniquilen a los alienígenas que queden y vuelvan a casa. Y ahora, aunque no tenga los campers en guardia, vienen y se ponen en guardia, o sea que no llegan a disparar. No sé cómo no se me ocurrió que ahí pudiera ser un sitio. Aniquil, siguen siendo hombres delgados, o sea que... ¡Hala! Ese tío ha caído en el mejor sitio del mundo. No salió más de lo que pensaba. Hay tres ahí. Joder. Este tío no sé a dónde se ha metido. ¡Hala! No sabía que salían tantos. En la otra misión no salió ni la mitad. Que hay en todos lados menos donde he tirado eso. Me han dado huevos. Bien. Vi está visible. Oh Dios, qué verdadera lástima. Tú. No, vamos a ver. El que está más lejos. Nah, el que está más lejos se pueden encargar los otros. Tú. A por ese mismo. Vi, puedes matar al que está... Ah, mira. Sí que tiene 100% a este. Usualmente al que está muy muy cerca no lo pueden matar. O sea, pueden matarlo pero tienen menos probabilidad que a otros que están lejos. Porque es un fusil de camper. En realidad, si el objetivo está en movimiento, si está a tu lado, es más difícil dispararle con un camper que no de lejos. Bien. No, vi. Vamos a ver. Acabo de recordar que tengo que matar a la gente con otros. Tú. Por ejemplo, tienes aquí uno al lado. El veneno no te va a sentar bien. No me... Me... Voy a moverte un poco, joder. No es que no haya muchas opciones. Hay veneno en todas partes. Están todos en guardia. ¿Por qué he hecho eso? No pasa nada. Eso te hará más fuerte. De verdad que a veces tengo ideas de bombero. Tengo un asalto muy bonito para activar esas cosas. ¿Por qué no lo uso? ¿Queda alguien en guardia? Eso es una forma de comprobarlo. Ah, puedo ver si te puedo capturar de una. En las vacaciones se va a pegar el apoyo. Espero que suba de nivel por ello. ¿Te puedo capturar directamente sin hacerte daño? Venga, vale. Vale, para mí. No, es solo por si me da la pistola o algo. Debería acordarme luego de matar al de arriba. Que está feo luego no matarlo. Podría matarlo ahora o podría matarlo... Ah, el de arriba lo puede matar, vi, perfectamente. He dicho, el de arriba puede matarlo, vi, perfectamente. Vamos a probar suerte con este. Bien. Pues ya... Que lo mate, vi, al fin y al cabo. ¿Qué caso la tenía que haber dejado en guardia? Pues acaso salían más, pero creo que ya no salen más. A ver, dame tu sucio dinero, estúpido consejo. Bien, gente ha subido de nivel. Solo cuatro días de descanso, vale. No está mal, es duro. Los apoyos han subido. El asalto... Bien, esto lo necesitaba. Bien, tenemos misiones con menos riesgo al máximo. Esta es la opción que tenía con el otro apoyo. La opción que creía que tenía con este apoyo, pero no tenía. Y que causó la muerte de la tía con poderes mentales. Ah, pues vamos para allá. No hay más huevos. Ahí hará. Tú al camper nuevo. Tienes voluntad 69. No me importaría que fuera más. Te llevaré a las siguientes misiones solo por si acaso. El escáner de batalla va a ser. El disparo incapacitante no lo uso nunca. Porque puedo incapacitar al enemigo o puedo matarlo. Con un disparo normal. O sea que... Bien, me gusta tu dinero. Y el nexo satítico le faltan dos días, hombre. Has reducido el pánico, ¿dónde? Gañán. Si siguen teniendo todos el mismo pánico. Desgraciados. ¿Quién me hizo la solicitud? Egipto. Egipto, ¿cómo está de pánico? Cojonudo, vale. No hace falta que cumpla esa... No sé si hacer esas misiones me reduce también el pánico. Pero bueno, vale. Voy a dejarlo aquí. Y el siguiente día... Con 325 de dinero en el bolsillo. Y... Básicamente eso. Y hay menos tiempo para poder lanzar los satélites. La cosa pinta, entre comillas, unas comillas muy grandes, mejor. Así que ya probaremos a ver qué hacemos el próximo día. Nos vemos entonces. Hasta luego.